Palitos, palitos, lo típico con lo que empieza uno, animar el muñequito de palitos, hacerlo caminar, ¿cierto? Sí, siempre se va uno haciéndolo en el cuaderno, es lo primero y después ya cuando uno tiene la posibilidad de tener computador, digamos, lo ve movimientos en el computador, entonces ya uno se siente feliz, eso es la realización. No realmente tuve la oportunidad de trabajar con Fundación Social en algún momento de mi vida estando en el colegio, me estaba ganando plata haciendo lo que me gustaba, que era hacer historietas y desde ahí partió ese gusto por seguir haciéndolo, entonces empezó un estudio en cuanto al dibujo, la animación y ha venido pues como desde esa época mejorando esa parte. Yo trabajo animación tradicional, el proceso es sentarse a hacer unos esquemas, unos bocetos de planeación dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿cierto? Entonces se planea con anticipación unos sketches que permitan ver que lo que se va a animar y se hace ya pues como el boceto de la secuencia del personaje que se va a animar. De ahí se pasa pues a la mesa de luz y se trabaja pues para poder ver como el movimiento básicamente, escanear y digitalizar pues toda esa parte para verlo en algún programa ya en movimiento. La parte de animación tradicional creo que tiene una magia especial, ¿cierto? Desde las películas de Disney pues que todos conocemos. La parte más importante de la animación tradicional es eso pues que es hecha artesanalmente, digámoslo, por amor al arte todavía seguimos haciéndolo tradicionalmente, ¿cierto? Sin embargo hoy la tecnología nos permite hacerlo mucho más rápido de lo que lo hace uno tradicionalmente. La diferencia entre lo digital y lo tradicional es como la belleza que se puede lograr adquirir en el trabajo. El autor más importante de animación que es Richard Williams, animator, su Garvey Kid. Es clave pues en animación, es el libro que hay que tener ahí en la mesa de animación para estudiar, ¿cierto? Movimientos, todo lo que él dice y estudió no fue en vano, ¿cierto? Y creo que ese es el libro más importante de animación que hay que tener en la mesa de dibujo. En estos momentos tengo ese proyecto en mente de poder dar cursos de animación, pero a jóvenes de bajos recursos es como mi intención. Estoy en ese proyecto pues montando escuela porque creo que hay mucho potencial que se desperdician en los barrios y lograr darles cursos a los jóvenes gratis de animación. Es el proyecto que quiero pues como avanzar.